Trabajo de Noticias en Flash, le acompaña también el licenciado Carlos Frías García, el primer presidente de la Asociación Ganadera Local de Centro. Tienen en puerta una asamblea, asamblea importante para ustedes. ¿Cómo estás, Oliver? Sí, Hugo, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Y un saludo especial al doctor Sivilla, que por cierto es miembro de nuestro padrón activo de los ganaderos de centro. Claro. Hugo, como lo dijiste, venimos a la invitación a una asamblea extraordinaria que vamos a celebrar el día de mañana, ahí en las instalaciones de la Asociación de Centro, en el Salón de los Ganaderos. Que a grosso modo lo que vamos a tratar ahí es ya pedir la autorización a la asamblea, que es la máxima institución, para iniciar los trabajos de la construcción del proyecto de un rastro tipo inspección federal con capacidad de sacrificio de 100 reces por turno. Que bueno, ya hemos estado en distintas ocasiones aquí con el doctor Sivilla, anunciando dicho proyecto, y pues bendito Dios, ya mañana, salvo la anuencia de la asamblea, pudiéramos iniciar los trabajos de la construcción del mismo. ¿Ya tienen terreno, ya tienen todo eso? Uy, tenemos tiempo, Hugo, en todo. Desde hace año y medio compramos el terreno, que está ubicado en la ranchería Miraflores, en el kilómetro 21, ahí casi a orilla de la carretera federal, y hemos venido trabajando en toda la adecuación de todos los estudios que certifican los rastros actualmente, desde el estudio de impacto ambiental, estudios hidrometeorológicos, de mecánica de suelo. Es una serie de estudios que los rastros actuales, modernos, lo solicitan. Hemos venido prácticamente, ya tenemos todo eso listo. Ahorita nada más necesitamos la anuencia de los ganaderos, que pues todos estamos en el mismo sentido, de la gran necesidad de un rastro. Hoy en día, hace unos días empezamos también los trabajos de el control de avigiato en el centro, no se habían iniciado, nos acompañó el fiscal en la asociación, el presidente municipal, y ya en mesas de trabajo estamos, donde interviene la Secretaría de Salud, el ayuntamiento, la fiscalía, la asociación del centro, y ahí nos hemos empapado del problema específico de centro. Centro, según la Secretaría de Salud, hay 700 puntos o palos de matanza o distribuciones de carne caliente, que hoy en día, la gran mayoría, no están regulados. Ahí se pega ganado de avigiato, o se distribuye carne sin ningún control sanitario, carne que puede venir procedencia desde una enfermedad, hasta lo que está pasando, lo que pasó hace unos días en la Chontalpa, contaminada de clembuterol, etcétera, ¿no? ¿700? ¿700? ¿Son muchos? Es un mundo, Hugo, es un mundo. Entonces, pues, ahí en las mesas de trabajo, todos en unanimidad llegamos a la conclusión de que, pues, para no perder el consumo de carne, porque si tú legalmente puedes, esos 700 puntos los puedes cerrar, porque no cumplen con la normativa, pero caes en el problema social de que no puedes, ¿qué carne va a consumir la población? Si no hay un rastro, pues no podemos regular todos esos puntos de matanza, ¿no? Con el rastro, ¿esto se puede controlar? Claro, por supuesto, se controlaría la sanidad y se controlaría el avigiato, sobre todo. Entonces, ahí estamos en trabajos con el ayuntamiento, con la Secretaría de Salud, y en coadyuvancia con la fiscalía, pero necesitamos impulsar el rastro. Es lo primero. Este ha sido un esfuerzo, también diré, económico de los propios socios de la ganadera local de Centro. Es, en un 66% es recurso propio de los ganaderos. El otro 33% lo estamos gestionando ante la Federación. ¿En los programas que tiene? En los programas concurrentes de la Federación. Lógico, tenemos apoyo del Ayuntamiento de Centro, como del Gobierno del Estado, en algunas gestiones, tienen que ser coadyuvante en el apoyo, sobre todo con el Ayuntamiento, para que ahí el rastro nazca de la mano con la regularización de esos 700 puntos, ¿no? Este, con el Gobierno del Estado, pues ya le hicimos la presentación del proyecto al señor gobernador, y estamos seguros que en las etapas posteriores del rastro, que todavía se plantearían en años futuros, para el próximo año puede ser, lo que conlleva un rastro, ¿no? Una sala de corte, para empezar a darle valor agregado también al producto. El otro día decía el titular de la CEDAFOP, que estuvo en una entrevista ante el reportaje, que no es el afán esto de ponerlos en contra de la ganadera, vamos, estamos hablando de la Unión, ¿no? Sí. Ahí va a haber, ¿qué competencia? Aunque ya sabemos cuál es la condición del... No, mira, la Unión Ganadera tiene serios problemas financieros, administrativos, y todo lo que conlleva. Este, los ganaderos del centro, y no es un proyecto para el municipio, es un proyecto para el Estado, estamos abiertos, vamos a estar abiertos a la recepción del ganado de todos los ganaderos del Estado. Este, ya también platicamos con el secretario Jiménez León, ellos traen un proyecto muy grande, muy ambicioso, que inclusive ya tuvimos reuniones con los inversionistas que lo componen, donde probablemente hagamos sinergia. Este, donde el rastro que estamos proyectando los ganaderos del centro les pueda dar el servicio de maquila. Este, y la cosa es sacar la actividad, sacar, hacer todo lo que podemos hacer en pro de nuestra actividad, de producir más, pues es lo que andamos buscando, ¿no? ¿Pero cuándo prevén ya tenerlo operando? ¿El año entrante? Sí, esto tiene que ser, este, por los recursos federales, vamos a ir con distintas etapas, pero debemos estar, yo creo, concluyendo la construcción como para junio, julio del dos mil dieciocho. De acuerdo, bien, por lo pronto mañana. Mañana es la asamblea. La anuencia es la que ustedes. Así es. Y, este, pues la invitación, Hugo, este, esta se hace de manera formal, eh, con las convocatorias personalmente a todos los socios, se hace ante, pues los medios de comunicación más representativos, este, ustedes nos están apoyando ahí con la divulgación de, de la misma, y, este, pues esperamos a todos los ganaderos, eh, a que nos acompañen mañana, y que, pues, ya lo, ya conocen el proyecto, pero sobre todo, pues que entre todos saquemos este acuerdo adelante. Claro. No se esperan mayores sorpresas, diría yo. No. No. La anuencia, pues se espera. Claro, por supuesto, todos estamos ávidos de que este proyecto, este, lo necesitamos, porque la comercialización hoy en día, la única comercialización que tiene Tabasco hoy en día, es del ganado en pie. El ganado en pie, en un 95% sale del estado, y regresa con valor agregado aquí. Este, nos lo regresan ya sea en canales, o en cortes de, cortes ya empaquetados, este, pero el valor de nuestro producto, de lo que hoy produce, este, el estado en ganadería, está, nos interponen los precios. Entonces, aparte de regular la cuestión sanitaria, este, lo de avigiato, pues nos va a devolver el valor agregado que perdimos. Sí. Bueno, pues, ¿a qué hora es la asamblea mañana? Mañana la convocatoria dice 10 a.m. en la primera, y la segunda arranca a las 12 en punto, con los presentes. Pues estaremos atentos, médico, igualmente, licenciado. Gracias por venir al programa. Gracias a ti, Hasta luego. Vamos en una nueva pausa, continuamos con ustedes. ¿Necesita una olla, cacerola o apurera? Y,